Nueva York, una meca global de la cultura, el comercio y la diversidad, cautiva con su magnificencia arquitectónica, su energía incesante y su rica amalgama de personas y culturas. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, con una energía frenética, que se refleja en sus imponentes rascacielos, sus interminables calles y la diversidad de culturas que la habitan. Cada rincón respira historia, arte y oportunidades, convirtiéndola en un crisol de experiencias inigualables, donde se entrelazan el pasado y el presente en un constante ir y venir de personas, ideas y sueños. En esta metrópolis vibrante, cada paso es una nueva aventura, cada esquina una historia por descubrir y cada visitante se ve inmerso en un torbellino de emociones que solo Nueva York puede ofrecer. En esta hermosa ciudad, nació una de las actrices más hermosas de los últimos años. Keidans Lux, es una hermosa y talentosa actriz norteamericana. Nació un 23 de abril de 1992 en Nueva York, Estados Unidos. Pertenece al signo de Tauro, a los cuales les encanta la paz y tranquilidad, y son muy respetuosos con las leyes y las reglas. Esta linda señorita, ha incursionado en la moda con su propio estilo único. Ha colaborado con diseñadores y ha expresado interés en el mundo de la moda y el maquillaje. A pesar de su ajetreada agenda social, valora pasar tiempo con sus seres queridos. Se le ha visto compartiendo momentos con amigos y familia en eventos sociales, o simplemente disfrutando de la compañía en su tiempo libre, todo lo anterior debido a sus publicaciones en redes sociales. Esta linda modelo, cuenta con una fama mundial, que ha conseguido en base a su talento y trabajo constante. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos.